Primeros nacimientos del año 2017, un clásico. El momento emotivo. El momento emotivo donde vos te fijás. A ver, ¿dónde nació? Nació en mi barrio, nació en Lazardá, nació en... ¿Dónde nació? ¿Dónde? Bueno, a ver, tuvo protagonistas, obviamente, del país. En Lazardá nació, el primer protagonista. Pero también hubo... No, antes. Claro, claro. Antes fue un mendocino de Maipú. Otro de la localidad santiadeña de Frías y un tercero en la ciudad santafecina de Rosario. Ahí nacieron entonces los chicos. Francesco nació a la cero, este, el primero. Regional, en el regional Diego Pariocent de Maipú, Mendoza. Pesó 3,6 kilos y midió 52 centímetros. Su mamá, Melanie Rodríguez, tiene 18 años. Gonzalo Benjamín es el otro. Nació también en la medianoche, pero ¿dónde? En el hospital, en la localidad santiagueña de Frías. Pesó 3,100 kilos y permanece en sala común con su mamá, Graciela Ribadero, a la espera del alta. Ciro Ábalos, nació a la cero. Ahí se están peleando. A ver, ¿cero cuánto? Entonces ya empiezan a medir los segundos después. Nació a la cero horas, pero por parto natural en el hospital provincial Centenario de la ciudad de Rosario. Pesó 3,300 kilos. Y su mamá, Greta Ábalos, de 25 años, se encuentra en perfecto estado de salud. Rufina se llama, pesó 4,1 kilos y 170. ¿Cómo fue el parto? Y me van a entender las mujeres. Fue cesárea porque hubo un problemita con él, no se sentía muy bien el corazón, pero salió todo bien y rápido fue. ¿A qué hora le hacía exactamente? Una y media, creo, me dijeron. ¿Y qué son los deseos para Rufina? Y que seas feliz con la crianza que le vamos a dar. Así que... ¿Era pura bebé? Estás divina.